Si quiere comenzar a correr, no en paralelo a la carrera, antes de la carrera, es trabajar su muscularidad para lograr que esa muscularidad esté apta para soportar el impacto. Mi segunda recomendación es que si quieren comenzar a correr, háganse una evaluación de la pisada para saber cuál es el zapato recomendable a la hora de comenzar a correr. En tercer lugar, una evaluación cardiovascular. Nadie sabe si tiene un problema cardiovascular hasta que expone a su cuerpo a un nivel de intensidad al cual no lo he expuesto antes. Por ejemplo, si yo toda mi vida he caminado y decido correr, bueno, cuando ustedes caminan están al 60% de su frecuencia cardíaca máxima, pero cuando corre pueden llegar al 100% de la frecuencia cardíaca. No es lo mismo hacer una actividad con el corazón al 60% que al 100%. Por lo tanto, antes de ustedes disponerse a establecer un plan de carrera, tienen que hacerse una evaluación cardiovascular que incluya una prueba de esfuerzo donde ustedes estén completamente seguros que al llevar a su cuerpo a una intensidad más alta, su corazón está ok. Entonces, esa es la tercera recomendación. Cuarta recomendación. Si yo tengo 30 kilos de más, correr no es la primera actividad de elección. ¿Por qué? Bueno, porque si además no tengo una buena muscularidad. Por otro lado, no tengo coordinación porque no lo he hecho. Y de repente, peso 120 kilos y decidí que quiero correr 10K, probablemente antes de que llegue, puedo pasar por múltiples lesiones que van a hacer que además ese objetivo se haga cada vez más largo. Entonces, primero, traten de bajar un poco su peso corporal. Quinto elemento. Si ya me quité los kilos, ya fortalecí, ya tengo el zapato correcto y quiero comenzar a correr. Entonces, es importante saber cómo debo alimentarme en los entrenamientos que debo comer antes de correr, durante, cuando corro y al terminar para poder conseguir la energía necesaria para entonces ya no correr 3, sino correr 10, 21, 42. ¡Gracias!